A ver, ¿qué onda banda? Aquí estoy con la plebada de Twitch y estamos jugando contra un jugador que pues fue participante del mundial de MasterDuel. Estamos jugando el deck prestado de dinosaurios del nuevo evento. Vamos a ver si sale bien o sale mal. Nunca he jugado dinosaurios en mi vida, así que esto puede salir muy mal. Probablemente ya la cagué. Pero no nos agüitamos. A ver, según yo, aquí es hacer efecto de misceláneo. Misceláneo, se remueve el mismo. Lo activamos. Hacemos efecto de esto. Vamos a reventar al bebé. ¿Qué chingos es esto? Bueno, esta carta ya la vi y está 2-2, pero creo que Píldora siempre es mejor. Efecto del baby. Supongo que siempre nos traemos a Obi. Efecto del baby raptor. Aquí ya no tengo ni pute de que buscar, ¿eh? ¿Esto qué hace? You can tribute one reptile monster, then discard one card. A la verga, special summon, one level fire. Ok, esta carta es para late game. Es para darle materiales a cosas. Ah, no, no, no. Mentira. Es para invocar un level 6. Ah, no sé qué hacerle normal, honestamente. Porque me puedo traer un huevo, le hago normal. Pum, reviento, reviento. Creo que voy a hacer eso. Ad baby serosaurus. Dios, no mames, lo mandé al... Ok, ya la caí, ya la caí. No vieron nada. No, no vieron nada. Les digo, no han visto nada. Creí que si le daba que no, era que me regresaba para ver que quería buscar y me iba a traer otro huevo. Me lleva a la verga. Ah, bueno, al parecer ya perdí. Ah, esto es una vez por turno, ¿verdad? Yes, a ver. But, no hay pedo porque como somos el protagonista del anime. No importa que hagamos misplays. Vamos a poderle ganarle a este final boss. ¿Qué nos traemos? Este wey destruye, ¿no? You can dispatch on this card during your main phase. You can destroy one dinosaur. Yes, ok. Esto que revienta a bebé supongo que es bueno. Efecto. Pop the baby. Contador de bebés muertos, mil. Efecto del baby. Pero, ¿qué se trae? Ya no podemos popear más cartas. Este wey, ¿qué hace? Ah, esto se te ha algo. Efecto. Ego Singularity. Nice, bro. Nice. Ok, 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 ok. Quiero tener esto en cementerio. A ver. Vamos a hacer la guía que niega todo. Solo porque eres mi streamer favorito me comí cinco anuncios. Una disculpa, brother. Lo tengo, según, mira, según yo lo tengo en el de, en el espectro bajo de anuncios, pero lo puedo bajar aún más. Creo que voy a hacer eso para la próxima. ¿Qué es esta cosa? Esta cosa es la nueva. Cuando tú pone... A ver. You cannot target with monster effects. ¿Esto también niega todo? ¿Alo? ¿Alo? ¿What? Lagia número dos. ¡Hala! ¡Qué bonita animación! ¡La puta madre! Y... Ok, me tengo que gastar los materiales de lagia. Y estamos volando. ¿Esto qué es? ¿Esto es dinosaurio? ¿Dinosaurio? ¿Esto es reptil? No quiero hacer double pill porque necesito... ¿Cómo se llama? Necesito esto en cementerio. Necesito una evoltile en cementerio. Así que... Lo quiero mantener ahí. Por eso no voy a hacer pill dora. Dele señor. Oigan, 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 oigan. Misplayamos horrible y como quiera terminamos en tres negaciones. Probablemente cuatro. Un campeón del mundo. Bueno, no es campeón, pero... ¿Un jugador de esta talla podrá quitarse este campo? Probablemente sí. Pero... Al menos le vamos a dar pelea. La chinga, ¿tiene respuesta lagia? ¿What? Ok. Resolución. Hacemos evo singularidad. Por esta razón quería a esto en cementerio. Porque si lo dejamos ahí... Vámonos. Lagia número dos. Ok, ya no somos el protagonista. Ya se fue toda la verga. Un placer que vieran este video. Vamos a ver cómo nos rompe el hocico este señor. Oigan, todo el día de hoy... Todas las partidas que perdimos fue contra tier, ¿eh? Estamos malditos con ese enfrentamiento. Ok, ahí está la pole. Vamos señor. Dígame que está brickeado y no se puede quitar a lagia. La verga robó reino. No, mami. Oigan, reino está a uno en el evento. Reino está a uno en el evento. Todos los tier contra los que hemos jugado lo abran. Pero aún es campeón del mundo. Sabe jugar. O sea, si eres jugador del mundial de MasterDuel... Spawneas las cartas que quieras en la mano. Se entiende, se entiende. Ergui, güey. No, pues creo que aunque no hubiéramos displayado... Nos hubieran metido todo el pipí. Hombre, ya, ya. Ya, ya vamos a la verga. Bueno, igual... Les voy a mostrar el deck de prestados... Por si no lo han visto. Está... Está decente. O sea, sí se van a divertir un rato usándolo. Select Loaner, sí lo puedo ver. Sí, bueno, aquí está el de Dinosaurios. Y el deck que estamos utilizando era el Purely. Déjenme les muestro cómo queda ya con las modificaciones del evento. Estábamos jugando una... Estábamos probando una versión Ransa de Purely con... Con los Vistials. La verdad, esta no la jugamos mucho. Probamos una con Sprite. Déjenselas muestro. Déjenme quito todo lo... Todo lo Vistial. Y les muestro cómo quedaría con Sprite. ¡Ay, cabrón! Jugamos uno de la Trampa porque le pone materiales a tus exis. Entonces materiales extra para los gatitos. Dos del azul. Uno y uno de los negadores. Uno de este. Y uno de la que invoca del deck. Nos queda espacio para algo extra. Metemos otra Impermanencia. Otra Triple T. Lo que más les guste. Y de Extra Deck, lo único necesario es el Gigantesco. Porque te trae otro Sprite del deck. Y el Mosquito. Que pues... Si lo tienen porque es gratis de los sobres que regalan. Pues ahí lo pueden meter. Y pues nada más, gente. Y como último anuncio, Bandita. El día de hoy probablemente también haga stream. Yo digo que eso de las 5 o 6 de la tarde. Más temprano. Porque ayer lo hicimos a las 10 de la noche. Ahora México. Me decían que ya en Argentina ya estaba casi que de madrugada. Así que... Voy a tratar de hacerlo más temprano. Para que más personas puedan ver el stream. Para que vean cómo nos va en el en vivo. Y como tenemos 2000 gemas que nos están molestando. Probablemente también abramos más sobres de esta caja. Porque todavía nos faltan cartas para lo Quimera. A ver. Déjame lo pico aquí. Es decir. Ya tenemos casi todas las URs. Nos faltan... O sea. No hemos sacado ninguna del Sword Knight. Y van 3 de ese vato. También que nos falta. Creo que es lo único que nos falta de este arquetipo. Tal vez otra copia del Quimera. 3 copias del Sword Knight. Y una vez que ya tengamos eso. Vámonos. Ya se viene la guía de el Quimera. Y pues nada más. Si tienen tiempo. Ahí los veo y los espero. La gente del chat siempre está muy activa. Eso también me gusta bastante. Así que ojalá que se puedan pasar. Y se la pasen muy bien. Vámonos.